Hola, hola ¿Ahí venimos? Así es lo que veníamos Ya van a ver, ya van a ver Cuando el Eduardo se quede en la red, Guataplacha Ya van a ver, ya van a ver Cuando el Eduardo se quede en la red, Guataplacha Ya van a ver, ya van a ver Para, 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 para ¿Qué están haciendo? Una huelga ¿Una huelga? Papaya la que huelga Papaya la que huelga ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No! ¡No nos moverán! ¡No! ¡No! ¡No nos moverán! ¡No! ¡No nos moverán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí nos moverán! ¡Nos movimos ya! Déjate pegaros ¿Qué? 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 ¿Estás enojado? No Avísale a tu organismo Mira, 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 mira Si hay una cabera entre el aparato circulatorio y el aparato digestivo ¿Cuál gana? Yo me sé ese chiste Gana el digestivo porque el circulatorio yo con la media vena No, 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 no Gana el circulatorio ¿Por qué? Porque el digestivo chocó y se hizo mierda Papaya ¿Qué? Papaya, mira, si echaba una competencia entre el aparato reproductor masculino y el aparato No Se me enrola la lengua Mira, si echaba una competencia entre el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino ¿Quién gana? Empatan porque los dos son reproductores No, gana el masculino ¿Por qué? Por una cabeza Oye ¿Qué pasa? Ahora ya, hablando de aparatos reproductores ¿Qué? Si echamos a pelear los miones ¿Qué? Sin cintura, sin cintura, sin cintura Sin cintura, sin cintura, sin cintura Yo quiero saber por qué están protestando No están protestando, están en una huelga Papá y alá que huelga, papá y alá que huelga ¡Volta! ¡Volta! Las canciones, caleta ¿Protesta y huelga es lo mismo? No, hoy día es una huelga Ayer el Cebolla me llevó a protestar, que es diferente ¿Y dónde fueron a protestar? Ayer la noche el Cebolla me llevó a protestar ¿Dónde? A un local nocturno donde bailaban unas protestas desnudas ¿Vamos a conversar los dos en la casa? Vamos a conversar en la casa ¡Voy a invitar para la casa! Anda para la casa ¡Voy a invitar para la casa! ¡Voy a invitar para la casa! ¡Voy a invitar para la casa! Bueno, estáis invitado Podoque, tú no tienes que ir a esos antros de perdición No, si era bacán Oye, pero no retíes Cebolla, si es una buena acción ¿Viste, viste que yo soy bueno? ¿Qué hizo? Me pidió 50 lucas prestas ¿Le prestaste plata? Sí Porque le dijo que le iba a comprarle ropa a una negrita que estaba desnuda Que era inmigrante y no tenía que ponerse Y me dijo Era una buena acción, ¿viste? Sí, me dijo En esa pieza voló que yo le hubiera comprar ropa Y se encerró en la pieza a comprarle ropa con la negrita ¿Y cuánto rato estuvo comprando ropa? Dos minutos nada más Es que la ropa está encima, si la compré de una El Cebolla De una, de una Estaba ahí, estaba ahí El Cebolla El Cebolla es fanático de esas cuestiones Mentira, no le trae De verdad dijo que iba a ser bailarín erótico ¿Bailarín erótico? Sí, porque ayer dijo que estaba verde por comprarse un caño Papaya ¿Qué? La meola Oye Papaya y el memo ¿Qué memo? Chavo, qué memo el cebolla No, basta Cortela Relájate Cortela, estamos en otra cosa Chavo Papaya ¿Qué? ¿Y el memo? ¿Cuál memo? Chavo, cuál memo ¿Qué memo, güeyón? Ayer, no te voy a decir que sea tontera Ustedes en vez de estar haciendo protesta o huelga Deberían apoyarme a mí ¿Qué? Porque yo soy candidato a concejal ¿Voy a dejar de trabajar? Oye, oye, para, para, para Los políticos sí trabajan Lo que dijo Lo que dijo Eso sigue sin censura No necesito Qué remaro Para que ustedes sepan Los políticos ganan mucho dinero Ah, sí ¿Y? Incluso si ganan mucho dinero Cabre, ¿ustedes por qué no se tiran? ¿Sabes por qué estamos hambre, papá? No Sí, vamos No, 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 no ¿Estás loco? No, 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 no No, 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 no Bueno, encima Eso yo lo hago cuando estoy sola en la casa Porque eso es algo privado Que uno lo hace con sus propias manos Sí, además Si yo me tuviera que tirar solo Sería hermafrodita Pues mira Aquí uno No, 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 no Ay, qué muchachos Sin censura 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 Son ellos Yo me refiero Vamos, me traen la casa Oye, miren para casa Ya, ya, vamos Yo me refiero a que ustedes deberían postularse para ser concejal, alcalde, senador o diputado Incluso el Cebolla podría hasta ser presidente ¿Casa no? Yo me refiero a que al Cebolla lo confunden con Obama ¿Obama? Sí, Obama en el ser curado o va a en el ser volado ¿Y vos? ¿Y vos, Rulo, de qué te reís? ¿Qué? Si vos podrís ser diputado ¿Por qué? Si a tu hermana se la disputan por... ¡Sin censura! 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 ¿Y vos qué? ¿Qué te reís? ¿Por qué? Si vos tendrías que ser alcalde de Santiago ¿Por qué? Porque vivía ahí en huérfano ¡Sin papá! ¡Sin papá! ¡Sin papá! ¡Sin papá! ¿No se han nacido? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y papá tiene seis ministras? ¿Por qué? Nadie hay tiempo Gracias A ver, padre, padre Yo digo que ustedes no saben nada de política Cebolla, ¿cuáles son tus candidatos favoritos? Está el Fulvio Rossi ¿Qué? El Nelson Ávila Y el güero, güero, güero ¡Güero llegar! Gracias Después me pega a mí, huevo Bodoque, ¿cuál es tu candidato? A mí me gusta Crosti Bodoque, Crosti es un payaso, no es un político ¿Cuál es la diferencia? ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¿Y tú, Rulo? ¿Yo viene y tú? No, ¿quién te gusta, boidota? A mí me gusta el presidente Muy bien, Rulo, ¿por qué? ¿Por qué habla hueá igual que yo? ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Viva Chile, mierda! ¿Sabés qué? El otro día el presidente estaba en la tele Se cayó, está jugando la pelota Sí, sí, lo vi Yo vi algo más impresionante ¿Qué? El otro día estaba sintonizando la televisión Y vino un noticiario que estaba conversando El presidente Piñera con el presidente Evo Morales El presidente de Bolivia Y el presidente de Bolivia le dice Oye, Piñera, ¿sabés qué, amigo mío? Necesito que me firme acá Un tratado para mi ministro de marinería Y el Piñera lo mire y dice ¿Y vos cómo tenés ministro de marinería Si vos no tenés mar? Y Evo Morales lo mire y lo dice ¿Y vos cómo tenés ministro de educación? ¡Aww! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura!